Mi queridos amigos, como siempre, aquí se encuentra una y otra vez tu gran amigo hermano, Denny Medranova. Estamos por aquí en mi pequeña oficina. No suelo ayudar a mi estudiante con sus deberes, no suelo ayudar a la gente que busca asesoramiento de autoayuda, de superación personal. A la gente que me dice, Denny, ¿cómo puedo empezar a escribir mi libro? Denny, ¿cómo puedo conseguir empleo? Denny, ¿cómo puedo emigrar a otro país? Denny, ¿cómo puedo hacer las cosas quiero en mi vida? ¿Cómo puedo hacer mis sueños en realidad? Bien, este es el lugar donde yo suelo atender a mi gente. Pues bien, aquí en este tema vengo a hablar de un tema muy importante que viene siendo los pequeños detalles de la vida. Mi queridos amigos, tenemos que estar apretando atención a la pequeña alarma que constantemente está sonando en nuestro mundo interior. Prestar atención a la pequeña alarma que constantemente se nos está como levantando, se nos está sonando en nuestro mundo interior, que nos dice, mira, tienes que bajar de peso porque es probable que tu colesterol se altere, o sea, te sube el colesterol. Tienes que tratar de hacer 20 minutos de deporte todos los días para que tenga una mente y un cuerpo sano y ágil que te permita crecer, que te permite evolucionar y sobre todo que te permita alcanzar todas las cosas que quieras para tu vida. Tienes que empezar a leer y sobre todo aprender idiomas para que puedas vivir, para que puedas ir a otro país, porque si no, siempre es estar igual. Tienes que prestar atención a tu salud, a tu finanza, a tu familia, a tu trabajo, porque es probable que el trabajo que tengas hoy, quizá mañana ya no tenga, o sea, recuérdate que ahora mismo el sistema automatizado está cambiando mucho. Ahora mismo hay ordenador que tú programas para que hagan tu trabajo. Ahora mismo hay robot que hacen el trabajo de un ser humano, entonces tenemos que estar prestando atención a los pequeños detalles de nuestro mundo exterior y de nuestro mundo exterior, que constantemente nos están sonando la campanilla, que nos dice, eh, aprende un poquito más sobre tu profesión, porque si realmente no aprendes más sobre tu profesión, de seguro que en 5, en 10 o en 15 años no irá a tener el mismo empleo, o sea, no irá a tener el mismo empleo. Debes tratar de ir capaz de tanto en otras áreas, para cuando venga el mundo de la tecnología ya realmente avanzada, o sea, muy avanzada, tenga de qué vivir, porque según la estadística, Estados Unidos, Islandia y otros países, dice que en 10 años la gente no va a tener empleo, o sea, van a haber un 10% menos de empleo, porque realmente la tecnología está, está haciendo el trabajo que el ser humano debe ser, debe hacer. Entonces, mi curioso amigo, ese me hizo el mensaje hoy. Tratar de prestar atención a las pequeñas señales, a las alertas que nos dicen, mira, haz deporte, ahorra, conoces otros idiomas, o sea, aprendas idiomas, mantente mejorando tu relación familiar, porque si realmente no mejora tu relación familiar, ahora que está bien, o sea, que está más o menos con tu familia, en un tiempo tu familia se irá a esfumar, o sea, se te irá a ir, tu familia, tu pareja, o sea, tu pareja, tu esposa se te irá a ir, entonces te irás a quedar solo. Entonces, te dije, mantente siempre inspeccionando, prestando atención a los pequeños detalles, ya sean pequeños detalles negativos, para que lo mejore el positivo, para que trate de ser un poquito más mejor. Tu vida física, tu vida estética, tu vida intelectual, tu vida económica, tu vida familiar, tu vida social, o sea, no se trata de siempre tener los mismos amigos, sino tratar de aumentar un poquito más nuestra cartilla de amigos, o sea, tratar de aumentar la lista de amigos que tengamos, para cuando tengamos un problema, o yo tenga un problema, nosotros tratar de echarle un cable, de como nosotros podamos, sea como nosotros podamos, y así nunca estemos solos. Nada, mi queridos amigos, gracias por su tiempo, y como siempre, le habló Denny Medra Novaya desde este lugar, desde mi oficina, donde suelo atender a mi gente de diferentes temas, etcétera, etcétera, diferentes profesiones. Que tengas un día, como siempre, de mucho amor, tranquilidad, paz mental, motivación, y sobre todo, desarrolle ese deseo ardiente triunfo, para que puedas lograr cualquier cosa, que te propongas en tu vida, sin importar, en donde estés, de donde vengas, y hacia realmente, donde quieras llegar en tu vida. Que tengas un día, como Dios manda, porque yo sigo por aquí, leyendo, grabando, y publicando. Hasta luego, te hablo, tu gran amigo hermano, Denny Medra Novaya. Hasta luego, chao, chao.